La República es una herramienta fundamental de todo revolucionario y de toda revolucionaria. Pero también es la verdad, si Nicolás Maduro no fuera presidente de esta República, ya hubiera sido arrasado el pueblo de Caracas, hubiera sido arrasado el pueblo de Venezuela, hubieran impuesto a sangre y fuego las medidas que en otras partes del mundo generan angustia, tristeza, pobreza y muerte. La República es una herramienta fundamental de todo revolucionario y de toda revolucionaria. Pero también es la verdad, si Nicolás Maduro no fuera presidente de esta República, ya hubiera sido arrasado el pueblo de Caracas, hubiera sido arrasado el pueblo de Venezuela, hubieran impuesto a sangre y fuego las medidas que en otras partes del mundo generan angustia, tristeza, pobreza y muerte.